1, 2, al otro lado, al otro lado de la realidad Ya no nos cansamos de viajar, parados en el mismo lugar, la misma mierda Un día más ya cansa, pero ¿cómo para? ¿Qué pasó? Preguntas como encerrado detrás, oculto en esta sombra, escondido viviendo un sueño Pesadillas, solo un mundo enfrente, desconocido, ardes, ¿quién demonios eres? Buscas otra vez donde no encuentras siempre, lo sabes y sigues Pero ¿quién cerró la puerta de esta sala? En esta casa habitaciones repetidas Dentro del laberinto las paredes juegan, disfrazan, el camino se estrecha y vas jodido, fuerzas La sonrisa que espanto en la mañana, desconcierto, harto, resignado al cuento muerto La función del espectro en el ojo, el huracán, el centro, gravedad del universo Que no está pasado ayer, joder, ¿cómo remedio esto? Mañana seguro, sin duda, verás fuerzas que no tienes, te engañas Lo sabes, te lo crees, no está pasando, vuelves a intentarlo, años ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Aún mi oxido pasó? Tan rápido se fueron todos, llegan esperando el tren, no llega y hagas nada más Lamentos, lloras, solo no ves más, a un paso despertar a puras no va más Lo intentamos todos, testigos mudos del éxito de tu fracaso Sin argumentos, nudos, desenlaces trágicos, cribas, destinos, selección natural, viaje sin final Pacto sin sangre, ¿dónde? Pacto de sangre, ¿dónde hay que firmar? Pero haz que pare, pare, esta estación suficiente Espérame, hago contigo a pie lo que resta del viaje Al viejo llegaré, demuéstrame que no proyecto lo que quiero ver Me viene el agua, pará y me asusté, consciente del engaño Presente siempre compro, siempre me vende Llegué sin irme y nunca estuve Siempre la muerte dentro y lo demás, un sueño inalcanzable Un apunte en el blog, pa' que no se me olvide Un trazo en la pared, un momento de vida Respirar tu perfume, no agota Ese narcótico que despierta el recuerdo del lugar de donde todo brota Al otro lado de la realidad Ya no nos cansamos de viajar parados En el mismo lugar, la misma mierda Un día más ya cansa, pero ¿Cómo parar? ¿Qué pasó? Como encerrado detrás Oculto en esta sombra, escondido, viviendo un sueño, pesadilla Solo un mundo enfrente Desconocido, arde, ¿quién demonios eres? Pasó tan rápido, se fueron todos Esperando el tren no llega Y hagas nada más, lamento, lloras No ves más, despertada, apuras No ves más, no intentas Todos testigos mudos del éxito de tu fracaso Sin argumentos nudos, desenlaces trágicos Destino, selección natural, viaje sin final Parto sin sangre, ¿dónde? Pacto de sangre, ¿dónde hay que firmar? Pero haz que pare Haz que pare Haz que pare Haz que pare ¡Pacto de sangre, ¿dónde hay que firmar? ¡Pare!